Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Lunes, 16 de septiembre. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos, que siguieron en la tierra las huellas de Cristo, y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. Oremos, Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos. Concédenos por su intercesión, ser fortalecidos en la fe y la constancia, y trabajar esforzadamente por la unidad de la iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, es cierto, que tiene que haber divisiones, para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo, que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado. Tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. ¿Cuántos quieren de ti la salvación? Repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¡Aleluya, aleluya! Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Capernaum. Había allí un oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir, a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos, para rogarle que viniera a curar a su criado. Pero, ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban, encarecidamente, diciendo, ¡Merece que le concedas ese favor, pues quiera a nuestro pueblo! Y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va, a otro, ven, y viene, y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Y, volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro, que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa, y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Victor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel que verdaderamente nos enseña el camino de la misericordia para con toda persona. Aleluya. Le saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Victor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, en este camino continuo sobre el tema de la coherencia de vida cristiana, de la forma en que un cristiano vive, con una apertura universal a todos. Por lo que decimos, Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importante, queridos hermanos, lo que hoy se nos enseña, como siempre, porque está muy relacionado con el rostro del Dios de Jesucristo. Me comentaba una persona que había hecho un curso de Cristología. Cristología es un curso muy importante, es una materia de estudio cristiano, católico, muy importante es quién es Jesucristo, cómo se preparó la revelación de Jesucristo, qué dice la palabra, qué dice la tradición de la Iglesia de Jesucristo. Y me decía, pues yo he visto que a veces se creía que Cristo era como un rey tremendo, como un juez tremendo, otros lo han pintado como que fuera de estos hippies, de paz y amor. Bueno, esto lo hablo yo, que tengo muchos años de edad. O como estos libertarios, que todo se puede hacer, porque cada uno haga lo que se le antoja. Y Cristo es realmente la misericordia de Dios. Por eso la comunidad cristiana ha de reflejar la misericordia. Hoy San Pablo llama la atención a los corintios, porque dice, se reúnen para la cena del Señor, y cada uno lleva su portavianda, como diríamos hoy, su almuerzo, bien preparadito, se lo come, y ni se acuerda de su hermano. Por eso dice, ¿acaso no tienen casas para comerse su comida? ¿Acaso no tiene su propia casa para comer? Más de alguno dice, pasa hambre, y otro se embriaga. Recordemos que las primeras eucaristías eran todo lo que se llamaba un ágape, ¿no? Hoy tenemos la Santa Misa, está el pan de la palabra, está el pan eucarístico, no se pueden separar, el que los separa no es cristiano, no es cristiano, será un bíblico tal vez, pero hoy no hacemos una comida, tal vez después ahí venden algo en la iglesia, de eso viven las pobres parroquias, pero se hacía una comida, como signo de hermandad, pero algunos llevaban su comida muy buena y otros pasaban hambre, entonces mejor no hacer nada, dice San Pablo, porque la falta de solidaridad con el pobre es un insulto a Dios mismo. Y Jesús hoy nos muestra precisamente esta misericordia para con todos, no solo con los que me caen bien, los que son de mi grupo, los que son de mi pensamiento, para con todos, le dicen que hay un centurión romano, un enemigo, un enemigo de la patria, ¿por qué? La patria de la judea, capturada por los romanos, oprimida por los romanos, pero que le pide al Señor que tiene un criado muy querido que se está muriendo y cuando le preguntan, le dicen los ancianos, judíos que rueguen que vaya a curar al criado y Jesús va, no va por interés, sino que ciertamente va porque es un hombre que busca a Dios. Cuando va con ellos, le dicen, no, no vengas tú a mi casa, solo dilo, y las palabras de este hombre han quedado para siempre, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, o en este caso, para sanar al criado. Es interesante porque la fe se encuentra en quien no pensamos. Esto me lo decía un estudiante que miraba que llegaba un compañero a la clase, pues hacía lo que tenía que hacer en el estudio, y ni siquiera había un signo de fe en él, un signo religioso, pero en el fondo no estaba lejos. Llegó a ser un gran amigo, un buen católico, cuando se convirtió. Preparémonos a la oración, a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos cuál es el rostro de Cristo que nosotros tenemos, es un Cristo que también nos ayuda a pensar en el otro, porque decimos, hermano, ¿qué tal estás? Hermano, que te vaya bien, pero el Papa Francisco dice, si la misericordia no llega al bolsillo, no existe. No somos una ONG para repartir bolsa de comida o no, pero en la comunidad no pueden haber sufrimientos insospechados o ignorados y decir, va, cada uno sálvese quien pueda, hay que ayudar unos a otros, ese día seremos cristianos. Segunda pregunta, nosotros nos compadecemos de cualquier persona, ah no, pero mire, ese es uno de los bandidos, de los opresores, de los corruptos, ese es un, pero ese es un hijo de Dios, tanto como tú eres hijo de Dios, no te hagas tú el que divide entre buenos y malos, claro, hay malas conductas, pero a la hora de la misericordia, hay que actuarla con toda persona, porque así lo hizo Jesucristo en este caso. preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está dispuesto a ir a la casa de un pagano y a la casa de alguien que no era un enemigo, un amigo, perdón, del pueblo, porque era un romano, y le decimos, oh Cristo, nos has enseñado a romper las distancias, como pide tanto tu siervo, el Papa Francisco, a romper las distancias y estar dispuestos a tener un corazón que reciba a todos, para que todos conozcan a través de nuestro humilde y pequeño servicio de misericordia el rostro maravilloso del Padre. Gracias, Señor Jesús. Haz que no pongamos distancia con nadie, creyéndonos los justos, los mejores, sino brindemos, ofrezcamos el amor a todo aquel que lo necesite en el cuerpo o en el espíritu. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios, si tú haces lo que Dios te pide, tendrás la paz. Si te quedas con tu capricho, nunca tendrás paz, aunque logres el objetivo inmediatamente. La voluntad de Dios es el camino de la paz. Lo que pasa es que la voluntad de Dios no es lo que va con tu manera de pensar egoísta o con la mía o la presunción o la tacañería. La tacañería es una enfermedad grave del espíritu. La voluntad de Dios es aquello que nos dará la paz, la vida y la verdadera solidaridad. Por esto entramos en el silencio de la contemplación diciendo aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy finalmente en la acción queremos hoy ante todo pedir la fortaleza de la fe. Ustedes saben que la iglesia está siendo perseguida en Nicaragua, en los países musulmanes también, pero también en los países que se dicen democráticos, que se dicen países modelo. Hay grupos que se burlan fuertemente de la iglesia y estados que ponen leyes que agreden no solamente a la iglesia, a la persona humana. La iglesia no busca que le den fama y poder, defiende a la persona humana. Hoy celebramos a los santos Cornelio, Papa y Cipriano, obispos, los mártires que sufrieron esta muerte horrenda en los primeros siglos de la iglesia y pedimos que la iglesia sea fuerte en la caridad, sin odiar a nadie y sin pedir venganza, pero testimoniando el amor hasta el final. Y naturalmente pedimos al Señor que no seamos nosotros que ocupemos el lugar de Dios. Si Dios va con todos, anda tú también recordando que la caridad debe estar movida por la verdad, acercando a Dios a toda persona. Lo pedimos por intercesión de estos santos, Cornelio y Cipriano, rueguen por nosotros, santos mártires. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la lección divina a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.